Ya me cansé De todas tus mentiras me cansé Y hasta de tus excusas me las sé Ya me cansé Pero no me importa Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Y a nadie le doy mi corazón Pero no me importa Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Y a nadie le doy mi corazón Mira A nadie porque el amor ya no me sale Y los sentimientos ahora a mí me valen A mi corazón yo le puse una clave Si eres tan inteligente bueno dale Dañame como lo hiciste Y burlate de a mí como lo dijiste Pero quiero que tengas algo claro Que para mí ya tú no existes Pero todavía yo no entiendo Si me votaste porque dices yo te quiero Tú fuiste mala conmigo Y tus amigas están detestadas Pero no me importa Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Y a nadie le doy mi corazón Pero no me importa Pero no me importa Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Y a nadie le doy mi corazón Son cosas que pasan El tiempo no me cree Por las cosas que tú hiciste El dinero en mi vida Fue lo único que viste No te importó Mis sentimientos destruiste Hoy yo me pregunto ¿De dónde tú saliste? Acabaste con mi historia Mi vida y mi memoria Y mi corazón Lo dejaste en la escoria Y yo esperanzado Teniéndote en la gloria Y fuiste una más En mi trayectoria La mejor actriz de mi historia Barata en tu vida Solo fui una promoción de data Duraste en mi vida Solo una semana Sin importarte Que pasara mañana Ya me cansé De todas tus mentiras Me cansé Y hasta de tus excusas Me las sé Ya me cansé Pero no me importa Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Y a nadie le doy mi corazón Pero no me importa Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Y a nadie le doy mi corazón Una nueva historia Naftali La nueva generación Yo Boris Ricardo Barrantes Entertainment Y Ra Unión masiva El de Traficador Naftali Music Que me cansé Adiós 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 Gracias por ver el video.